Sí, se publicaron las 396 que hacían falta del proyecto habitacional. Esperamos que los ciudadanos tengan la oportunidad de consignar los recursos. Avanzamos muy rápidamente. El próximo miércoles tengo cita con el señor ministro de Vivienda que ejerce hoy en el país y el viceministro también para revisar todos esos proyectos para la ciudad de Villavicencio, que puedan evidenciar cómo vamos de avanzados y obviamente adelantar las gestiones necesarias, porque esos listados saben ustedes que han sido vigilados y vienen desde el ministerio con el aval de todos los organismos de control. Arrancamos el proceso de construcción. Esperamos romper todos los récords. Ustedes saben que los proyectos de vivienda siempre son de años en nuestro departamento y en la capital, como lo hemos venido haciendo, y en este momento tenemos todas las baterías enfiladas y todo el esfuerzo hecho para que podamos entregar a inicios del próximo año esa nueva etapa de la Madrid hacia los meses de febrero o marzo. Y eso sería también otro hito en la historia de la ciudad, que en tan solo meses de trabajo pudiéramos entregar nuevas mil viviendas para los ciudadanos.